En sus puestos, el juez esperando el mejor momento. Se dio la partida en el clásico Tapatapa 2019. Retraso para la tordilla siciliana. Queda seis cuerpos. Viene Gran Vanessa por la parte central y también por la parte de afuera. Le Lamuti. Y se plantean en dura lucha por el primer lugar. A todas estas Twilight se acomoda por dentro en el tercero. Princesa Maco corre cuarta. Gran Gladys Ande en el quinto. Y siciliana continúa en el último lugar a unos ocho cuerpos. Le Lamuti pasó por la parte de afuera a dominar a Gran Vanessa. Le Lamuti dominando el clásico Tapatapa en el segundo. Gran Vanessa en el tercero avanzando por la parte interior. La llegó a Tuella y está en el cuarto lugar. Recuperándose Gran Gladys por la parte interior. Y va la pelea por el tercero. Princesa Maco en el penúltimo. Y siciliana corre en el último lugar. Entran a la recta final. Le Lamuti dominando la carrera. Está avanzando Gran Vanessa por la parte interior. Gran Gladys pegada a la baranda. Contra la llegó a Le Lamuti que está mandando en el clásico Tapatapa 2019. Insiste Gran Vanessa de nuevo a la reacción por la parte interna. La llegó a Gran Vanessa por la parte interna. Contra la llegó a Le Lamuti. Le Lamuti se defiende Gran Vanessa por la parte interior. Le Lamuti por fuera. Cabeza a cabeza. Aquí está la llegada. Les ganó Gran Vanessa la carrera. En el segundo, Le Lamuti. En el tercero, Gran Gladys. En el cuarto, Twilight. En el quinto, Princesa Maco y Siciliana. Arribó en el último.